La naturaleza es capaz de generar ciertos paisajes únicos para nuestra mente que simplemente nos dejarían maravillados y no quedaría más que admirarlos y saber que quedan muchas cosas por conocer. Sin duda, el verlos en vivo sería una de las metas más grandes para cualquiera y nos llenarían de emoción. Acaban de entrar a la Tietexon y no cabe duda que la realidad supera a la ficción, que en este mundo tenemos un sinfín de bellezas que muchas veces no apreciamos y nos quedamos solo con lo que vemos, sin buscar o indagar en todo lo demás que nos depara nuestro hermoso planeta. El día de hoy te mostraré uno de estos lugares increíbles que pocos creerían que existe, conocido como la montaña arcoiris en Perú. Vamos con ello. La montaña Vinicunca, llamada popularmente la montaña de los siete colores o montaña arcoiris, es todo un fenómeno en Perú. Hace unos cuatro años, apenas una decena de personas pasaba por este espectacular paisaje en los alrededores del Apu Ausangate, el nevado más alto de la provincia de Cusco. Apu era el nombre con el que la sabia civilización Incaica llamó a las montañas a las que les adjudicaban poderes místicos, por lo que este es para la cultura andina dador de vida y guardián de uno de los ecosistemas más variados del mundo. Cuando estés en esta montaña debes recordar que es sagrada para las personas locales. De hecho, muchas de las comunidades andinas cercanas todavía tienen fechas de peregrinación a la cima de la montaña. Hoy, un promedio de mil personas visitan la montaña todos los días. Gracias a su popularidad, impulsada también por las redes sociales, el cerro se convirtió en un destino habitual en los rankings de atractivos turísticos del mundo. Por la riqueza mineral y la maravilla paisajística que posee, fue catalogado por la revista National Geographic como uno de los 100 lugares al que debes visitar antes de morir. Hoy gracias a ello, su fama sigue creciendo. Para visitarla hay que llegar a un pueblo llamado Pitumarca, que está a unas dos horas de la ciudad del Cusco en automóvil. El recorrido a la montaña es muy duro incluso para los senderistas más entrenados, ya que se hace una larga caminata a una altura muy elevada sobre el nivel del mar, lo que dificulta mantener el ritmo. El alquiler de un caballo es una buena opción para los que tengan menos resistencia. En la montaña Arcoiris, a los 5.200 metros sobre el nivel del mar, se dio un extraordinario proceso geológico en el que distintos estratos se alinearon en capas multicolores, creando un efecto sencillamente espectacular. Ocres, rojos, blancos y azules se entremezclan en un abanico cromático que seguro no has visto jamás. Todos los que allí han estado coinciden que el lugar tiene alma, energía y una magia que lo hace único. Estos colores no se dan por casualidad, de hecho se deben enteramente a los diferentes componentes minerales del suelo. Por ejemplo, los tonos verdosos implican la presencia de hierro, magnesio y óxido de cobre, los amarillos resaltan el azufre, los blancos están formados por arena de cuarzo y roca caliza y los rojos se componen de arcilla y argilitas. La mejor época del año para descubrir esta maravilla es durante la época seca, en los meses de julio y agosto, ya que es cuando mejor se ven los colores. En otros meses del año, en especial si ha llovido, el magnífico colorido se difumina mucho y se torna en distintos matices de colores ocres. La coloración de la montaña de los siete colores se aprecia según el estado del día. Si el clima es tenso, los colores se ponen más tenues u oscuros. Sin embargo, si el clima o el estado del día es soleado, los colores se ponen claros y más apreciables. El acceso a la misma montaña de los siete colores está prohibida por razones obvias para su protección, por lo que la montaña arcoiris de Vinicunca se observa desde la montaña contigua. Según afirman los locales, los curiosos colores de esta montaña quedaron al descubierto debido a que el cambio climático derritió la nieve que la cubría años atrás. Además de impactar por su rareza, está rodeada de un espectacular marco natural con lagunas turquesas, campos de cultivos, altas montañas y nevados. Así que hoy ya conoces un nuevo lugar, que por cierto es hermoso, y si lo has visitado te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Si el video te gustó te invito a dejar un gran like, comentar, compartir y suscribirte al canal para tener nuevos videos curiosos, así como activar la campanita para no perderte ninguno. Sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego.